Empezamos a repasar todo lo que está sucediendo en estos momentos en Corrientes a raíz de las inundaciones. Sí, 800 evacuados por el momento. En pantalla les mostramos algunas imágenes de este temporal. La ciudad más afectada es Pasotala. Las tormentas registradas en la provincia de Corrientes entonces dejaron, miren, cómo se derrumbaba todo como consecuencia. Dejaron cerca de 800 evacuados producto de las severas inundaciones como consecuencia de este temporal, como les decíamos. Los últimos registros en Goya contabilizaron 420 milímetros de agua en los últimos tres días y las intensas lluvias que se registraron en los últimos dos días, en las últimas 48 horas, que provocaron estas severas inundaciones y también, bueno, graves consecuencias para los habitantes. Tuvieron que ser atendidas con urgencia porque muchísimas familias tuvieron que dejar sus hogares producto de esta enorme cantidad de agua que cayó a principio de la semana. También se desbordaron los arroyos Sofose, Recodo, Castello, Noroeste, Matadero y Pompeya. Y bueno, por esto varias familias, como decíamos, sufrieron importantes pérdidas materiales. La buena noticia dentro de este temporal y de este panorama realmente muy desolador es que no hay previstas lluvias para los próximos días según el Servicio Meteorológico Nacional y también cesaron todas las alertas para la zona, lo que sí, obviamente, tienen que trabajar para, bueno, ayudar a las familias a volver a sus casas y a quitar los destrozos que dejó este temporal, esta tormenta en la provincia de Corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias!